GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES NUM SUMUS GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES NUM SUMUS POS JUGUNDAM JUVENTUTEM, POS MOLESTAM SENECTUTEM NOS ABEBITUMUS, NOS ABEBITUMUS UBISUN CUIANTENOS, IMUNDO FUERE UBISUN CUIANTENOS, IMUNDO FUERE Bueno, mira, a ver, el Instituto, este año, me he querido hacer algo nuevo, algo que es completamente nuevo, que es lo más parecido que hemos conseguido hacer, aún a los estudios Martín Sánchez, con su esfuerzo también y con la dedicación de los profesores, poder hacer una especie de graduación, de fiesta o de homenaje, de homenaje a los alumnos que habían empezado con nosotros desde el primero de esos y habían estado aquí durante cuatro años, esperemos que siga ahí, estando aquí, pero durante cuatro años, pues para finalizarlo, por lo menos para llegar a una etapa en la que prácticamente empieza a ir a jugar el futuro, el año que viene uno están pensando ya en qué bachillerato van a hacer, otros en cuántas asignaturas le han quedado, otros que si se van a un sitio formativo o simplemente se van a otro centro. La verdad que, bueno, ha sido bastante agradable, aunque tenemos encontronazos y todas esas cosas, pero bueno, somos una comunidad humana, una comunidad de alumnos y profesores, una comunidad educativa, donde también están las familias representadas. Y queríamos hacer este pequeño acto de homenaje a las personas, a los alumnos que finalizan y a los que no finalizan, pues también, por lo menos, el haber llegado a cuarto de esos y que les sirva también decidido para ver lo que viene. Como veis se han preparado, se han preparado algunas cositas, ¿verdad? Hay una carpeta, hay un regalito, hay unos diplomas para que hayan acabado así de un modo fulgurante, teórico, pues para eso hay un diploma. Ahí voy a ir contigo a todos los profesores con una carita, he hecho un mixto, pero no hay diploma hoy. Lo siento mucho. Los demás días sí, pero hoy no. ¿Vale? Hoy es un día de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.